Este no sonó el teléfono Ahí está Aquí está el ron Yo sabía que ¡Aleluya! Ah, les quería mostrar una imagen Que la voy a poner en pantalla en este momento Ahí va ¿Qué era? Y volvimos Y volvimos con Hearthstone Heroes of Warcraft Después de un pequeño incidente con Con un helicóptero Con un helicóptero Que cayó para acá cerca Y nos destruyó y no sé qué No, ese helicóptero Y claro Y cambiamos No, en serio, vimos ¿Cuántas haciendo peleas de padres y vueltas? Con un toro En un campo de rodeo Dos minas En España Dos penas Un toro Así que ¿Qué entras jugando tú? Así que Sigue para ganar con Hearthstone Así que A petarle click no más Tengo que picarme al mono que se aprieta la 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 que tejed y cuando era que la mono es muy buena ¿Qué es eso? 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 Yo creo que mis hijos vean esto un día Se sientan orgullosos de mí Se llama Ernest? ¿Hemingway o algo así? Contra el único, el inimitable, Hemet Nessingwari ¿Qué? 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 ¡Azichela, bueno! ¡Azichela! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ven a mí ¡Hemingway! De hecho, el nombre está escrito para que cuando tú lo leías así como desinteresadamente Lea ahí Hemingway, así como no lo leáis así como míralo por encima y leí Ernest ¿Verdona? O sea, qué chucha leíe, qué chucha ese güey ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 El traidor Igual estamos a ganarte Igual estamos a ganarte, loco Ya llevo cinco comisiones ¡Jajaja! 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 ¡CINCO MISIONES! Ahora soy terrible de buena ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿La pide en una? ¿Con el otro? Espera, espera, espera ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, que hermoso! ¡Implícame! ¡Aaah! El tirón ¡Ah, el sí! ¡Toma, huevona! ¡Uuuuuuuu! 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 ¡Uuuuuu! ¡Uuuuuu! ¡Cocha sonada! ¡Se acercaba! ¡Se acercaba! ¡Sabían que estaban! Tutututututututututututututututututututu Y podéis poner ese Este guante Que tierno Es como Yoshi Como el hermano feo de Yoshi Yoshi ¿Cómo es? Es como cuando está incurado Es como un carretero Es como el tío juega en el Déjame decirte algo filosófico Es un sonido filosófico Contrataron a Sacha Gray para hacer el sonido de la... ¿No podía decir Sin Sisters? Es como película porno la web ¡Aaah! ¡Heartstone! Bueno, eso no va a atraer tanto a los juegos Los gritos de Sacha Gray en el juego Realizarlo a ese propósito No puedo hacer eso ¡Vallana! ¡Cállate! ¿Puedo ponerlo a este? Ahí sí Como quieras ¿O sobreviví al otro? Sí, dale Sobrevivo al otro y... Echátelo a Pejay con fuego ¡Con fuego! ¡Listo! Igual le va a costar matarte así que... Se va a tener que metiera en el fio ¡Oh! ¡Concha su madre! ¡Cinco! ¿Qué te cagó? ¡Concha tu madre no! ¡Concha tu madre no! ¡Ooooo! ¡Ooooo! ¡No! 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 Ya, eso no ha sido todo por hoy Chicos, sin consiguió el intento ¡No! Así que nos vemos en otro video de... ¡BANANA FORTS! ¡No! 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 ¡No!